Yo tengo tanto, 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 para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo un amigo para agradecer, tengo un amigo para agradecer, tengo un amigo para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a mis papás para agradecer Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer Yo les bendiga a todos. Mi nombre es Ramón Ávila, pastor de Iglesia Chequina de la Asamblea de Dios. Esta tarde estamos muy agradecidos con Fundación Bless, que nos ha venido a visitar. Gracias a Dios nuestra solicitud fue correspondida y estamos muy agradecidos con el Señor. Y por supuesto también muy admirados, motivados al ver un equipo, un estado muy entrenado, muy profesional en su servicio al Señor. Así que como Iglesia pues les damos muchas gracias por ese gesto. Hemos alcanzado el propósito también de poder trabajar con los niños. Muchos niños fueron hoy motivados, asistieron a nuestras instalaciones. Y estamos seguros de que es un buen inicio para poder ensanchar el reino de los cielos a través de nuestra niñez. Diciendo una vez más pues gracias a Dios y la Fundación también que nos tomó en bien el aceptar nuestra solicitud. Así que muchas gracias a todos. Gracias Fundación Bless por estar con nosotros y podernos tomar en cuenta también en su agenda. Así que muchísimas gracias. Dios me los bendiga a todos. Gracias.